bien chicos qué tal buenos días vamos a iniciar la clase de excel sí con referente a lo que es el tema de hoy bordes y relleno si estamos ya saben ustedes del acceso rápido el menú inicio o ejecutar documento en blanco bien tenemos acá el libro de excel 2016 bien esta parte del curso o de la digamos del tema el día de hoy es algo más práctico ya para que lo puedas dominar lo puedes manejar solamente es práctica y digamos bien fácil por ejemplo como se indique un inicio las cuadrículas que vemos acá no son digamos se puede ser reales no sólo son algo referenciales lo cual te indican y te ayudan a guiarte y desplazarte de un lugar a otro y también saber en qué lugar estás ubicado o en qué parte estás digamos moviéndote no por ejemplo podemos ver la ubicación vertical y la ubicación horizontal sí bien para ello primero vamos a ubicarnos en esta celda de acá cualquiera que sea no hay problema vamos a trabajar hoy día con los bordes si ya hemos visto hay una pequeña práctica o tema de bordes creo que ya lo manejan no tenemos acá todos los bordes como podemos ver acá no tenemos los bordes superiores e inferiores lado derecho lado izquierdo si estos bordes nosotros podemos digamos darle un color darle vida ya que cuando ya un borde acá no un cuadrito ya sea digamos para nuestro horario para algún tipo de formato siempre este borde como que se ve un poquito triste un poco digamos apagado no quizás como uno desea no entonces para ello vamos a hacer lo siguiente primero tenemos una celda vamos acá en bordes y no vamos a la parte baja color de línea acá vamos a colocar el color de la celda si todo de la celda o el color del borde que le vamos a colocar por ejemplo un rojo esta especie de un lápiz hito el cual va a decir que digamos donde yo le dé a un clic va a pintar el borde de color rojo como pueden ver acá no vemos desde acá por acá por acá por acá por acá por acá va a ir pintando de rojo quiero cambiar de color igual voy acá bordes otro color por ejemplo un azul oscuro sigo cambiando sigo cambiando quiero otro color vamos por acá por ejemplo un naranja ahí está voy cambiando voy cambiando quizás un verde ahí están y voy cambiando todo lo que es la las líneas tanto horizonte inferior y superiores derecha izquierda no ahí está si quiero cambiar en bloque si quiero cambiar en bloque no digamos varios o todo el cuadro me voy a no la que me escape libero la celda seleccionada o la herramienta seleccionada y hago esto no seleccionó y nuevamente estoy acá en todos los bordes como hago esto mira todo se ha puesto solo color como hago esto primero doy un clic en una celda seleccionó el color que voy a utilizar por ejemplo rojo no ahí está el símbolo de lápiz suelto con un escape para que se ponga normal seleccionó las celdas nuevamente vuelvo y doy todos los bordes ahí está pero qué pasó por qué pasa eso porque primero mira primero selección el color si selección el color amarillo por ejemplo yo no voy a pintar uno por uno si no voy a decir sabes que escape por qué porque yo ya seleccioné el color ya tengo el color seleccionado me date cuenta acá abajo acá abajo ya está el color seleccionado veo que estaba colocando color amarillo simplemente seleccionó lo que quiero que sea amarillo voy acá y coloco que todos los bordes sean amarillos no ahí está seguimos no se entiende muy bien repetimos el paso primero en cualquier celda esté donde estés seleccionas el color de tu celda de la línea del borde un celeste por ejemplo ya está se activa la opción de lápiz presionas escape seleccionan la celda que quieres que sea de color celeste vamos acá todos los bordes y ya está una vez más seleccionó primero en cualquier celda esté donde estés seleccionó el color por ejemplo un color verde pero nuestro total de esta verde otro color por ejemplo un color morado presionó escape ahora seleccionó las celas que voy a evitar o cambiar voy a caer y le colocó todos los bordes y ahí está y ahí está recuerda también que podemos utilizar el borde más grueso no por de exterior hueso no y vemos ahí la diferencia no la diferencia entre estos bordes y este borde ahí está bien estos son chicos con la parte básica digamos lo esencial de los borde pero también tenemos por ejemplo en la parte superior en la cinta de opciones dentro de inicio tenemos lo que es los estilos formato condicional formato como tablas y estilo de celda primero vamos a utilizar lo que es el estilo de celda con esto que nos va a permitir darle un estilo una vista diferente a nuestras celdas muy aparte del modo básico que estamos utilizando los bordes ahora vamos a ir a un modo avanzado que son el estilo de celda por ejemplo vamos a cabo un clic y me da esto este detalle no voy pasando el puntero por cada una de ellas y voy viendo mira no toque por acá voy a acercar el puntero por acá por acá por acá por acá no voy pasando el puntero y voy notando que acá la celda donde estuve ubicado se va cambiando o se va mostrando igual a la celda o al diseño que estoy yo escogiendo en esta parte de acá no igual que acá por ejemplo mira damos un clic en estilo a cabo que está ubicado en la celda no a ver voy a dar un clic por acá hay por acá no voy acá nuevamente estilo de celda a veces de acá y ahí está no ven cómo va cambiando o se va dando una visa previa del diseño a ver escogemos todas las celdas de la primera parte de acá esta columna estilo de celda ahí están cómo se va variando cambiando el estilo vamos a poner acá que este celeste vamos acá nuevamente vamos estilo de celda escogemos este naranja de acá vamos acá nuevamente estilo de celda este verde vamos acá estilo de celda este amarillo y vamos acá estilo de celda a ver este este plomo ahí está listo bien de esta manera hemos dado o le hemos escogido un estilo de de celda no están ahora también podemos darle formato de tabla no por ejemplo ojo acá solamente estamos dando el estilo a la celda siempre tener en cuenta esto una cosa es tu celda otra cosa es tu tabla la tabla cuál es esta de acá es una tabla la celda cuál es solamente una una tabla es un conjunto de celdas todo esto está bien vamos a darle a ver un estilo no un formato a la tabla por ejemplo la de acá lo marco le pongo aceptar y ya está bien le dimos este formato automáticamente se coloca con columna 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 y nos da estas opciones no como puedo ver entonces es distinto a que tú con lo que es un estilo de celda agregó de es un formato de tabla ya entonces lo vamos a ver un poco más si con más calma si tenemos el tema del formato y también el formato condicional primero vamos a ver lo que es que quede bien claro el estilo de celda sí y también lo que quede claro el tema de los bordes sí como puede ver acá también tienen un estilo de línea por ejemplo puede ser también una línea puntos dos líneas no como poder acá o también selecciones todo y dices que va a ser dos líneas no todos los bordes y ya está línea doble si ahí está mira ya ya sabes dentro de bordes tienes por ejemplo el estilo de línea doble línea una línea punto suspensivo punto de regular rayas de cositas no y también el color líneas ahí está pero que tenemos en base a lo que la tabla de bordes en excel bien chicos solamente esta parte es referente a lo que es la los bordes y darle estilo a la celda no claro que también al aplicar a la celda también hace aplicar al texto pero también ya lo vamos a ver por ejemplo e ingresando acá por ejemplo todo estoy acá le doy un estilo y digo que va a ser de color donde es así 240 por ciento bien le pongo acá segundo de sec donde ponga por ejemplo los alumnos benjamín le pongo acá por ejemplo samira me pongo acá enrique sí y le pagará también lo que es por ejemplo o bien marcamos seleccionamos por ejemplo estoy acá mira solamente esa parte nada más lo seleccionamos de esta manera ahí está claro que ya tú le puedes dar por ejemplo el color de letra le puede darte negrita cursiva ese cosito no ahí está bien chicos todo esto es referente a lo que es la él el borde de lo que es las celdas el relleno como puede ver cuál es oa qué se debe sin querer le hemos aplicado en esta parte que es el relleno es el color del fondo de la celda pero soy como se hace esto simplemente seleccionas la celda o celdas vamos acá a este bote no que dice colores de relleno o simplemente dice colores de relleno o también algunos ocasiones el bote de pintura damos acá un clic y no dar esta tabla de colores quizás estos colores no te gustan mucho vamos a más más colores estándar y seleccionamos el color que nosotros queremos le vamos a aceptar y ya está el color nuevamente por ejemplo a benjamín le damos otro color acá vamos acá por ejemplo un rojo vamos acá le damos por ejemplo un celeste vamos acá le damos un color por ejemplo amarillo ahí está entonces date cuenta mira uno por uno le puede dar un color distinto o también por bloques no todo este casera de color verde todo este casera de color por ejemplo naranja este casera de color celeste sí y este de acá será por ejemplo de color azul y por último de color morado ahí está listo ahí están nuestras celdas con el borde y su respectivo relleno si los chicos de esa manera es como nosotros le damos este relleno y el borde bien ok chicos entonces hasta el día de hoy solamente con respecto a lo que son bordes y relleno queda la primera práctica de excel nos vemos